¿Cómo es todo un arte, don Árabe? ¡Es todo un arte! No hay, no hay este, de todo el color. ¿No hay? No. ¿Aquí lo va a poner? ¿Dónde quiere usted? Si no hay color, está bien. Sí, pues. Los demás colores no es mecate, es sila. Es igual, es igual a todo. La cosa es que ya es una chuga, ya es un arte. Es una muestra. No, de otros colores, para que matice.